Del 1 de enero al 8 de noviembre del presente año, han sido asesinados más de 35 policías y 18 miembros de la Fuerza Armada. Lo anterior ha generado que las autoridades del Ministerio de Defensa se hayan declarado en alerta permanente para evitar más bajas producto de la violencia social que afecta el país. Nosotros estamos en alerta desde el momento en que comenzamos a combatir el crimen. Tenemos planes también de reacción para asistir a nuestros soldados cuando tienen problemas. Lo único que necesitamos es por lo menos media hora de anticipación y es el tiempo que hemos determinado para poder estar en la zona cuando alguien tiene problemas. Lo que pasa es que algunas veces los tiempos son mucho más cortos y las distancias son largas. En su calidad de titular del ramo de defensa, David Munguía Payés no confirmó, pero tampoco descartó, que tengan informes de inteligencia sobre una orden girada por miembros de pandillas para asesinar en lo que resta del año a más efectivos militares y a más miembros de la corporación policial. Tenemos algunos indicios, pero no hemos podido comprobar, digamos, una orden exacta y determinante que vaya en esa dirección. No obstante, todo el tiempo estamos tratando de buscar indicios que nos lleven a darle mayor protección y disminuir las amenazas que pudieran tener los efectivos nuestros que están involucrados en el combate en contra del crimen. Lo que sí aseguró Munguía Payés es que en los últimos días se han generado bajas en la institución castrense. Él dice que no es por miedo, sino por otro tipo de circunstancias. ¿Hay efectivos militares que han pedido la baja, ministro, por temor a la situación que está viviendo el país? No, ninguno. Han pedido la baja, algunos de ellos, porque los han seducido con mejores salarios algunos países del Medio Oriente que conocen la calidad de los soldados y los oficiales que tenemos, vienen aquí al país y les ofrecen salarios que nosotros no podemos pagar. Por ejemplo, un soldado nuestro de fuerzas especiales puede ser seducido por estas empresas que están prestando seguridad ahí en el Medio Oriente y le ofrecen 3.500, 4.000 dólares y se los llevan. Para el noticiero, Emilio Corea.